El Tano Ortiz, Netillo, amigos, compañeros, efectivamente, yo creo que esto ya lo traía bajo la manga el Tano, ya se le habían acercado, algo existía, algo había en dado caso de no ser campeón y también el equipo de Monterrey ya manejándose con un plan B, Monterrey siempre tiene un plan B debajo de la manga, entonces ahí está lo que ocurre con el equipo de los rayados del Monterrey y con el Tano Ortiz, yo creo que esto ya lo tenían cuajado en dado caso de que no funcionara el torneo este, pero fue muy rápido, Netillo, lo del Tano y el equipo de los rayados del Monterrey. ¿Qué tal? Buenas noches, Ernesto, buenas noches también para Carlos, sí, el tema de los rayados del Monterrey y el Tano Ortiz, pues llama la atención, o sea, levantando hasta la polémica, ¿no? ¿Por qué? ¿Desde cuándo ya lo tenían platicado? Incluso hasta cierto punto, hasta puede caer, sonar absurdo, pero perdió de esa manera el Tano Ortiz para ya irse de la América, ¿qué fue lo que pasó o qué fue lo que provocó para ya salir de las islas de la América y llegar a rayados del Monterrey? El tema es económico, ¿eh? Totalmente el tema es económico porque lo que le van a pagar al Tano Ortiz se llevó a todo el cuerpo técnico que era institucional, se lo llevó a Monterrey. Sí. Fíjate, yo creo que más que económico, Netillo, se maneja mucho el tema de la renovación. Yo creo que Tano Ortiz no se sintió respaldado por la directiva del América. ¿Por qué lo comenta, Ernesto? Porque previo se termina la jornada número 18 del fútbol mexicano y, perdón, la número 17 del fútbol mexicano, y lo primero que se comenta es de que la renovación del Tano Ortiz dependía de que América estuviera en la gran final y, sobre todo, dependía de que América fuera campeón del fútbol mexicano. Bueno, pero eso es a las exigencias del club, ¿eh? Es veramente... ¿Cómo? Eso es a las exigencias del club. O sea, no puedes juzgarlo por eso. Sí, Netillo, y yo no tengo ninguna duda de las exigencias del club. Pero el Tano se sintió sin respaldo y está en todo su derecho, ¿eh? Netillo. Porque las tres temporadas que tuvo el Tano fueron muy buenas. A ver, Netillo, es que el Tano lo renovaban. También es una falta de respeto, porque el Tano lo renovaban temporada tras temporada. Claro que sí. Dime, ¿qué club hace en eso? Y sobre todo en un club grande. Te apuesto que a Pavnovich no lo trajeron diciéndole, te vamos a renovar seis meses y vemos. No, vienes, por lo menos sabes que no tienes nada seguro, pero si te corres, tienes un contrato que te respalda. A ver, yo creo que tenemos que dejar claro las exigencias de cada club y no podemos comparar la de Monterrey como la de la América y la de Chivas y la de cualquier otro. Yo creo que al conjunto de la América lo que quería es ser campeón y todas las temporadas quiere ser campeón. Y si el Tano Ortiz no iba a llegar ni siquiera a la final, conmigo no vas a continuar. Pero el Tano lo renovaban por seis meses. Claro, claro. Y hay que ver, pero hay que ver las formas. Dime qué club grande los renuevan por seis meses. Hay que ver las formas. A ver, yo creo que todo depende de las formas, porque aunque caíste ante Toluca el torneo pasado, aún así te renovaron seis meses. Pero ahora no te iban a renovar por la forma en cómo caíste, ante quién caíste y cómo caíste contra Guadalajara. Aunque el Tano no hubiera renunciado, al Tano no lo iban a renovar por la forma en cómo perdió. Y dos semifinales seguidas ya no iba a continuar. Y creo que el Tano, hasta me atrevo a decir que ya tenía arreglo con Monterrey. Si aquí no me dan, yo me voy para Monterrey. Incluso el tema económico. No, Netillo, para mí sí es una falta de respeto. Sí es una falta de respeto para Fernando Ortiz, porque hay que recordar la manera en la que llegó Ortiz. Llegó de manera interina, levantó al equipo. Es cierto, si mal no me recuerdo, la primera temporada se fue en cuartos de final contra Pumas, si no me equivoco. Después contra Toluca en semifinales, ahora contra el Guadalajara en semifinales. Pero hay que decir algo, el Tano dejó un legado y dejó un estilo de juego muy marcado con el conjunto de América. Tuvo un partido muy malo en toda la temporada y le costó la semifinal. Netillo, es que tú estás hablando de Fernando Ortiz como si fuera un técnico de media tabla o como si fuera un técnico que tuvo a la América en la posición número 15, número 18. A ver, yo te voy a decir una cosa Netillo, al próximo técnico de la América, dime si lo van a firmar por seis meses. Es obvio que no, le van a dar dos o tres años de contrato. Es que voltea a ver todo el contexto. Se puede ir en seis meses, eso es otra cosa. Voltea a ver todo el contexto. Se puede ir en seis meses, esa es otra cosa. Dime tú, te ofrecen trabajo, te ofrecen trabajo por seis meses, ¿aceptas o no aceptas? ¿Y quién aceptó? ¿A arriesgar todo? ¿Y quién fue el que aceptó? ¿Quién firmó? ¿Quién firmó? Tan Ortiz, estoy consciente de eso, pero también en la América creo yo que desde hace mucho le había dado el respaldo. No, no alega, él está mejor ahorita. Claro, porque él tenía un plan B, él tenía un plan B, a eso es a lo que me refiero. Yo lo refiero es al conjunto de América. Pero cuando vas a ser técnico de la América, no puedes decir, ah, quiero tres años, voy a ver si llego a la final. No, a la América tú sabes que vas a llegar y tienes que ser campeón todas las temporadas, sí o sí. No te van a dejar a ver si llegas, a ver si no. Y el Tan Ortiz, a ver, al Tan Ortiz no le hablaron y le dijeron, oye, estás desocupado, puedes venir a dirigir a la América. No, el Tan Ortiz ya estaba en el América y llegó al primer equipo por bomberazo. Recuerden esa parte, y él aceptó términos y condiciones de su contrato. Y cuando fue a los seis meses a renovar, él volvió a aceptar términos y condiciones. Él sabía que si no llegaba a la final, iba a estar fuera de la institución porque ya se lo habían dicho. Te lo voy a dejar en claro, te lo voy a dejar en claro. Fernando Ortiz ha tenido al mejor conjunto de la América con estilo de juego en los últimos años que cualquier otro técnico que haya pisado cuapa desde aquel campeonato del 2018. ¿Y falló? ¿Cuántos campeonatos ganó? Pero eso me queda consciente, Netillo, aunque te den un contrato por diez años, te puedes ir en seis meses, pero también el respaldo que le tienen que dar al técnico. Vamos a ir a la pausa, regresamos con más porque ya hay equipos que arrancaron pretemporada. Gracias por ver el video.